20 años no son nada, dicen. Vamos a charlar con Daniel Farabelo, 20 años de aquel primer título de estudiante de Olavarría. Dani, bueno, buenas tardes. Y bueno, contanos un poquito esas sensaciones después de 20 años, ¿no? Bueno, buenas tardes. Y sí, la verdad que es increíble cómo pasa el tiempo y ya hace 20 años. Pero bueno, se me viene en mente un recuerdo hermoso, unos momentos vividos, una temporada espectacular. Y bueno, lo recuerdo por haber sido mi primer título de Liga Nacional, una alegría inmensa. Y bueno, sacarme un peso de encima y decir, bueno, tuve la posibilidad de salir campeón, que bueno, no es tan fácil. ¿Cómo creen? Empiezan 16 equipos con 200 jugadores que aspiran por lo mismo. Y bueno, y haber logrado, la verdad que fue una satisfacción inmensa. Bueno, Dani, te contamos un poquito. Tendremos que haber arrancado así, preguntándote de una. Para Vázquez Formativo de Olavarría, estamos recordando estos 20 años de estudiante, en una página web que, bueno, se ha sumado a la ciudad. Dani, si no me equivoco y no mal recuerdo, fue tu primer título en tu carrera como profesional, si no me equivoco. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cuáles fueron tus primeras sensaciones? Bueno, como vos decías, no es fácil ser campeón de la Liga Nacional, más allá de, más que nada en esa época, ¿no? Con aquellos jugadores que recuerdo de aquella, para mí, mi primera Liga Nacional de Vázquez, como periodista, la verdad que con grandes nombres de jugadores, ¿no? Sí, tal cual. A ver, nosotros llegábamos ahí a estudiantes con el Colo Volkoviki después de un paso por Boca, que, bueno, que habíamos tenido, habíamos perdido una final dos años antes contra Atenas, que, bueno, para mí fue el mejor Atenas de la historia en ese equipo. Y, bueno, veníamos como buscando una revancha estudiante, estudiante que venía, bueno, había hecho un torneo bastante bueno en la Liga anterior, con, bueno, ya estaba Gustavo Fernández, estaba Lolo, llega Nico Yanela, llega Baldo, o ellos ya estaban, creo, y, bueno, a mitad de año, al final llega Juárez, y, bueno, y después nos fuimos agregando con el Colo. Así que, bien, con lo que destacábamos siempre, de un gran grupo, de buenos jugadores, pero, bueno, empezamos con una expectativa tranquila, normal, sin pensar desde el principio que podíamos llegar a coronarlo de esa manera. Así que, bien, yo creo que la química de equipo fue fundamental en esa temporada. Un Atena que venía de ser bicampeón de la Liga, que quería buscar el tricampeonato, ser el primer equipo de la Liga Nacional de Vázquez de lograr un tricampeonato, y se enfrenta a un estudiante de Olavarría, que, como nos contaba Pichi, un estudiante que se había armado y que venía de Barrera en una serie 3-0, y que tenía grandes jugadores. Se había pasado por la mente de ustedes ese título, con el diario del lunes y después de 20 años es mucho más fácil, ¿no? Pero, sinceramente, en la cabeza de ustedes pasaba eso. Recuerdo esa charla, ese vestuario que recorrió todo el mundo del Oveja Hernández, esa charla antes del partido, y esa arenga que hubo entre ustedes antes de esa final, ¿se imaginaban? La verdad que el camino, el equipo y el camino se fue construyendo de a poco. Fuimos obteniendo victorias tras victorias, y recordá que en esa temporada ganamos 45 de 58. Es tremenda la cantidad de veces que ganábamos. Se había hecho una fortaleza ahí en el Parque Guerrero, habíamos perdido tres partidos solamente durante el año. Creo que la gira por Holanda en Año Nuevo y Navidad también fue fundamental, porque, bueno, nos hizo crecer como equipo. Y, bueno, nosotros, paso a paso, y haciéndonos fuertes del local, el día que llegamos a la final, después de, bueno, de ganarle a Comodoro 3-0, sabíamos que si ganábamos el local, la liga era nuestra. Y ese se puso el objetivo, y creo que la final fue así. Sí, cada uno del local pudo desarrollar su juego, y por eso que ganó. Y, bueno, nosotros tuvimos la suerte de ganar el séptimo partido de una forma increíble. No hubo ganadora de visitantes, ¿no? Esa final fue tremenda. Yo creo que para mí, y creo que muchos coinciden igual, la mejor final de la historia de la Liga Nacional de Vázquez, aquel recordado 25 de mayo del 2000. En un momento se viola el partido complicado en ese séptimo partido, pierden por 6-7 puntos, faltando 3 minutos y pico, 4, y aparece un Nicolás Gianella, y, bueno, un partido del colo realmente increíble, que termina siendo el MVP de la final y del campeonato. Pero en esos últimos 4 minutos, Nico Gianella, que realmente mete un triple Yuban, un triple Nico, roba una pelota y, bueno, como que cayó un mazazo para el equipo de Atenas y no lo pudieron levantar más ahí, ¿no? Ese cree que ahí fue el click, y como diciendo, bueno, sí podemos, y fue como una arrebatada del equipo y poder conseguir el título. Sí, creo que fue una de las partes fundamentales de todo el año. El equipo era muy contundente y tenía 7, 8, 9 jugadores que cada vez que cambiaban el equipo no lo resentía. Por eso, en el tercer partido en Comodoro, nos echan a Yuban en el primer cuarto, y entra Lolo y lo reemplaza, y ganamos en Comodoro bastante tranquilo. Salía el que salía, entraba Nico, entraba Víctor, siempre teníamos respaldo. Y, bueno, creo que el broche del equipo en ese sentido fue, Nico entra por mí, que yo hago la quinta falta en la final, en un momento difícil, y los dos que sacaron la cara fueron Víctor Baldo y Nico Yanela, apoyando al Colo. Así que fue, digamos, la síntesis de lo que había pasado durante todo el año, que éramos un equipo muy competitivo, y, bueno, se nos había complicado en el momento y aparecieron los jugadores que venían de atrás, por suerte. ¿Un recuerdo que tengas muy grabado y demás de todo el campeonato, no solamente de la final, algo que te haya dejado grabado este paso por aquí, por la ciudad de Olavarría? A ver, con respecto al equipo, la química que teníamos. Porque no era solo un grupo de jugadores, sino, bueno, Sergio a la cabeza, Pepiche, asistente, estaba Claudio Álvarez como preparador físico, que, bueno, físicamente éramos muy buenos, corríamos mucho la cancha, sacaban bastante diferencias, tanto de local como de visitante. Silvio Gatti, que, bueno, también ahí siempre con el equipo. Richard, que, bueno, que Dios lo tenga en la gloria y es parte fundamental, porque nunca te hacía faltar nada. El Turco, Juancito, en esa época se viajaba mucho y teníamos un colectivo para la época excelente, para poder descansar. Y, bueno, creo que la gran química de equipo fue algo fundamental en el campeonato. Y, bueno, después creo que el séptimo partido, la gente del séptimo partido, yo siempre me acostumbraba a ir dos horas antes. Y, bueno, fui dos horas antes y la cola llegaba hasta el portón allá de la avenida. La verdad que me sorprendió a mí, porque, bueno, porque no se empezó con esa expectativa tanto. En los primeros partidos no había tanta gente y, bueno, el equipo lo fue llevando a la gente y, bueno, terminó explotando esa noche. La verdad que era una cosa que no se puede describir, de la cantidad de gente que había y, bueno, la alegría de todos, por suerte. ¿Una anécdota? ¿Anécdotas? ¿Sí que recuerdas con el grupo, tuya, o de algún partido, algo que haya pasado dentro del plantel? No, creo que hubo varias, pero, bueno. La otra vez contamos una con el colo y con el lolo de cuando llegamos a Holanda a jugar el torneo, que, bueno, era el 25 de diciembre, en plena Navidad. Nos tocó viajar y el señor de seguridad del aeropuerto de Holanda ahí, que nos estaba recibiendo, era más alto que el colo. Entonces nos preguntó a qué veníamos a jugar. Si veníamos a jugar al fútbol, porque nos veía todo chiquito así. Y cuando le dijimos que era de básquet, era, bueno, me dice, pero son chiquitos. Bueno, por suerte también ahí sorprendimos en ese torneo, que fue muy bueno para todo y que le abrió la ventana al colo para la NBA y a muchos después para la Europa. La verdad que sí, ¿no? Que fue un salto tanto para el colo como para varios jugadores. Dani, agradecerte. Creo que es importante recordar esto. No es fácil ser campeón de la Liga Nacional y creo que, como te dije anteriormente, para mí, si bien fue mi primera Liga Nacional como periodista, sí había ido a la temporada anterior de estudiantes, pero no como periodista. Donde, bueno, había un gran jugador como era el loco Montenegro, Hernán, que, bueno, íbamos a ver jugar a Hernán y, obviamente, a todo el equipo, ¿no? Pero el jugador que te llamaba la atención era Hernán. Felicitarte, creo que fue una temporada increíble. Vos lo dijiste, el récord de partidos ganados fue algo increíble. Felicitarlos nuevamente y gracias por atendernos y por tener presente a la ciudad. Y, bueno, te dejamos los micrófonos de Básquet Formativo Lavarría por si te quedó algún amigo, alguna amistad que siempre queda o algo para que quieras saludar y demás. Y gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a ustedes por hacernos recordar este lindo momento. No, nosotros, a ver, tenemos una afinidad con la ciudad. Mi hijo Francisco nació ahí en Lavarría el 1 de noviembre del 2000. Así que, presente, tenemos amigos, tenemos excompañeros que, bueno, que compartimos eso. El chat decía antes, contacto con, bueno, con el Lobito sigue permanente, con el Turco, con Juan, a veces nos hablamos, con Silvio Gatti también. Así que, nada, creo que, bueno, después de que pasan unos años uno disfruta. Creo que le ganamos al rival histórico de la liga, porque en ese momento ganar la Atenas era lo máximo para un jugador. Y, bueno, coronarlo de esa manera, adelante de nuestra gente. Y, bueno, siempre uno lo llena de orgullo. Y, bueno, no son momentos que se viven tan fácil y lo aprovechamos y creo que lo disfrutamos tanto, los jugadores, el cuerpo técnico, como el público en general. Gracias, eh. No, gracias a vos. Gracias, Dani. Lo estamos viendo en cualquier otro momento. Dale, dale, cual cosa me mandás, no tengo problema. Te mando un mensajito, sí, te mando un mensajito. Ahora quedamos ya en contacto. Muchísimas gracias. Dale, dale, dale. Listo, un abrazo. Chau, chau, chau. Un abrazo, chau. Chau, chau. Chau, chau.